Bueno, el programa más aceptado por la gente desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos, cuando fui jefe de gobierno, es el programa de apoyo a los adultos mayores y ahora más. Es el programa que la gente aprueba más, todos. Es el programa que no querían los conservadores, que había que mejor poner a trabajar al adulto mayor, decía Fox, y Xochitl, que ahora está muy activa como representante de la oligarquía. Con el mismo pensamiento de Fox, incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox. Entonces, tienen esa mentalidad, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Entonces, ese programa es el más aceptado y también es el que más les molesta a los reaccionarios, a los conservadores, a los conservadores, corruptos. En segundo lugar, de todos los programas de bienestar, ahora está el de las becas, el de los jóvenes, y es muy bueno porque tenemos datos de que está bajando la deserción escolar, están abandonando la escuela, menos estudiantes, sobre todo en el nivel medio superior. Eso es muy bueno. Bueno, ese programa también fue combatido por los conservadores, unos jóvenes, eso sí, fifís, en Nuevo León. Me acuerdo que hicieron una campaña en contra de ese programa. Por ahí, de repente, vamos a recuperar los mensajes en Face, pero sí de los hijos de los potentados de Monterrey burlándose de los ninis. Y nos da muchísimo gusto de que este programa ayude mucho, el de las becas. En general, las becas y en especial el que se entrega a cinco millones de estudiantes de preparatoria, a todos los que estudian en preparatorias públicas, reciben una beca. Y es muy importante porque se complementa con el de jóvenes construyendo el futuro. Y esto significa darle opción a los jóvenes, que antes pues nada más se les llamaba despectivamente ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y no se hacía nada por ellos, nada absolutamente. Entonces, ese es el segundo programa. Y lo que tiene que ver con el campo, pues ahora la gente está muy contenta con el fertilizante, que estamos buscando que no sea dañino al suelo, que no degrade el suelo. Pero está la gente muy contenta porque el jabón no. Bueno, yo les comentaba del caso de Guerrero, que eran consumidores de maíz de las tiendas.